Hagan clic en la pestaña y aparecerá un menú desplegable que le permitirá seleccionar la presentación en inglés o en español. Igualmente, en la parte inferior de la pantalla, en la barra de herramientas de Zoom, hay un ícono de interpretación en forma de globo. Por favor, haga clic en ese globo y seleccione el idioma en el que quiere escuchar. Siguiente diapositiva, por favor, doctora Díaz. Esta presentación ha sido aprobada para la educación médica y de enfermería continua por la Comisión de Acreditación del Centro Americano de Acreditación de Enfermeras y la Academia Americana de Médicos Familiares. Los enfermeros, médicos y trabajadores sociales o promotores pueden optar por recibir un certificado cuando termine la evaluación final que vamos a compartir al final de esta sesión. Independientemente del tipo de certificado que deseen recibir, se requiere que presenten la evaluación. Siguiente diapositiva. Y para cumplir tanto con la ANSC y con la AAFP, necesito decirles que no tenemos relaciones financieras relevantes que se relacionen con esta presentación, ni tenemos relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuyos productos o servicios estén relacionados con las áreas terapéuticas pertinentes. Siguiente diapositiva. Y con esto quisiera presentar a nuestra ponente de hoy, la doctora Chanel Díaz. La doctora Díaz es profesora adjunta de medicina en el Centro Médico de la Universidad de Colombia y directora médica de medicina interna en el Centro de Salud Comunitario Charles Rangel. Perdón. La doctora Díaz se enfoca en enfoques comunitarios para el trabajo con inmigración. Entonces, como residente, la doctora Díaz se unió en una red de médicos voluntarios que visitan las prisiones de inmigración para evaluar a los inmigrantes detenidos con enfermedades graves y documentar las necesidades médicas no satisfechas. Se testigo de los muchos daños que sufren los inmigrantes detenidos. Influyó en ella a la hora de buscar colaboraciones de investigación para documentar los daños para el encarcelamiento de inmigrantes y publicar varios títulos de opinión en los médicos de comunicación laicos sobre los peligros para la salud pública y de la detención de inmigrantes. Ha colaborado con otros expertos médicos y jurídicos para desarrollar las mejores prácticas en la evaluación médica de personas detenidas por medio de inmigración. Ya ha formado docentes de residentes y estudiantes de medicina. La doctora Díaz se compromete a hacer oír su voz como médico defensor de los derechos humanos, la justicia sanitaria y la equidad. Con esto me gustaría dar las gracias a la doctora Díaz por estar aquí y les cedo la palabra a la doctora Díaz. Gracias. Adelante. Gracias. Es un placer estar aquí hoy con ustedes. He estado en muchos webinarios de Migrant Canations Network y es un placer poder compartir el espacio con ustedes el día de hoy. Estos son algunos de nuestros objetivos generales de la conversación de hoy y nos vamos a enfocar en las mejores prácticas para la prevención y atención de COVID-19. Enfocándonos especialmente en las poblaciones desatendidas e inmigrantes y cubro algunos de los alineamientos actualizantes y vamos a discutir la implicación de COVID-19 para el manejo de enfermedades crónicas. Para darles una visión general de esta conversación vamos a empezar con definiciones para estar todos en el mismo canal de lo que vamos a estar hablando en esta conversación y luego les voy a dar un antecedente sobre el impacto de COVID-19 en las comunidades inmigrantes antes de hablar de las mejores prácticas. Y la presentación voy a terminar con realmente pensar en la inmigración y la atención de COVID-19 y cuando llegue a ese punto les explico lo que quiero decir con eso. Si en cualquier momento hablo muy rápido por la interpretación, por favor, alguien abra su micrófono y díganmelo porque no voy a estar revisando el chat. Creo que es útil realmente reflejar nuestra intencionalidad en los temas que presentamos y para darles contexto en cuanto a mis antecedentes. Yo fui criada por mis abuelos maternos que inmigraron a los Estados Unidos a mitad de su vida y desde que yo era chica les ayudé a navegar en el sistema de Estados Unidos como intérprete y defensora. También tengo capacitación en medicina social y siempre me han importado las comunidades inmigrantes. Tengo experiencia en particular en hacer evaluaciones forenses médicas para las personas que quieren asilo y los defensores de los derechos humanos y para realmente entender cómo podemos satisfacer mejor las necesidades de los migrantes en el tema de COVID-19. Quiero centrar nuestra conversación del día de hoy usando la terminología de que use un lenguaje humanizador. El migrante es cualquier persona que vive de manera temporal o permanente en un país donde no haya nacido y que haya desarrollado lazos sociales importantes con ese otro país. El migrante es el término más neutral que tenemos para la persona que migra, incluidos los refugiados y un refugiado es alguien que sale de su país por violencia, persecución y que tampoco ha sido. Y un inmigrante es alguien que salió por cuestiones de violencia y no ha sido reconocido como refugiados. Y algunos de estas personas ya se establecieron de manera permanente en este nuevo país. Para los individuos que están presentes en los Estados Unidos sin autorización, ¿verdad? Estos son los inmigrantes sin documentos. Entonces, es importante recordar que sin importar, la gente no se define ni deben de ser reducidos a su estatus inmigratorio o traumas asociados. Al final del día, estamos hablando de gente y tenemos que incluir la humanidad en esto. Entonces, antes de empezar a las actuales prácticas, mejores prácticas de COVID-19, quiero dedicar un poco de tiempo para hablar de los impactos desproporcionados que los, que el COVID-19 ha tenido para los inmigrantes y las comunidades inmigrantes. Los que nos importan las comunidades inmigrantes sabemos que el estatus inmigratorio es un determinante social de la salud muy importante, pero que no se tome en cuenta mucho, ¿no? Y que realmente tiene mucho que ver en los resultados de salud, especialmente en la pandemia. Y sabemos que la salud depende de la calidad de los ambientes en donde la gente nació, donde envejecen, trabajan, etcétera. Y eso son los determinantes, incluyen los procesos económicos y sociales, las condiciones de trabajo, las condiciones de vivienda, el acceso a la educación. Y esto afecta la calidad de los determinantes de salud de las gentes que viven en la comunidad y en los vecindarios. Entonces, el estatus inmigratorio debería entenderse como un estatus, como un determinante de la salud y que tiene que ver con condiciones de vida, oportunidades de empleo y acceso a atención. Es una manera inescapable de desigualdad cotidiana que deja a las poblaciones vulnerables. Y al viendo eso, es importante que la política actual es una manifestación del racismo estructural que está arraizado en un legado de leyes criminales de inmigración racistas de los Estados Unidos, que datan desde el acto de naturalización de 1790, que limitaba la ciudadanía de los Estados Unidos a las personas blancas. Desde el inicio, la política de inmigración de Estados Unidos ha definido a los grupos raciales y ha dado los privilegios que vienen con la ciudadanía, reforzando las jerarquías sociales que tienen implicaciones para la salud. La figura de la derecha ilustra cómo las políticas a nivel estatal dan forma al acceso de los inmigrantes a las oportunidades que promueven la salud, crean inseguridad o seguridad económica y social y promueven la certidumbre o incertidumbre de los inmigrantes sobre sus vidas diarias, cotidianas. Y el racismo estructural crea disparidades de salud, crea disparidades en el riesgo al acceso y calidad de los ciudadanos. Vamos a tomar, por ejemplo, las paredes en el riesgo. Vamos a hablar de la pandemia y cómo las disparidades generan más riesgo para los inmigrantes. Durante el inicio de la pandemia de COVID-19, los inmigrantes eran el grupo más afectado y menos protegido. Ellos tenían muchos mayores riesgo de ser contagiados por vivir en condiciones de asenamiento. Están en trabajos de mucha exposición y no tener acceso a tratamiento. Aunque conforme al 17% de los trabajadores en este país, los inmigrantes estaban representados de más de una manera secretiva en los trabajos que eran fundamentales a la respuesta de COVID-19. Por ejemplo, 29% de los médicos, 22% de asistentes de enfermería, 39% de trabajadores del sector alimentario y 48% de trabajadores del sector agrícola. A pesar de esta contribución de esas aportaciones, millones de inmigrantes y familias de estatus inmigratorio fueron excluidos de paquetes de estímulo que estaban destinados a aliviar a las personas durante la pandemia, al alivio económico. Este documento que se llama La ciudadanía importa demostró que el estatus de no ciudadano está asociado con mayores tasas de mortalidad por COVID-19 en ciudades cerca de Los Ángeles y Nueva York. Después de encontrar diversos factores, se dieron cuenta que las comunidades que tienen una mayor proporción de personas no ciudadanos presentaron tasas de mortalidad por COVID-19 más elevadas. Y esto nos sorprende cuando consideramos las inequidades y barreras sistémicas que las personas no ciudadanas enfrentan para acceder a recursos, ¿no? Y esto, la mortalidad excesiva de personas latinas y negras revela las inequidades de COVID-19, regresando a la forma en la que el racismo estructural genera desigualdades en la salud. Cuando se, los inmigrantes se enfrentaron varias barreras para tener acceso a cuidado médico de calidad, incluyendo atención que tuviera, que fuera lingüística y culturalmente apropiado, discriminación. Falta de seguro o no seguro suficiente, miedo a la deportación y una dificultad con lidiar con el sistema de Estados Unidos que es tan complejo, el sistema de salud, ¿no? Y precisamente al principio de la pandemia no había información, era difícil acceder a información sobre la pandemia para las personas que no hablan inglés como primer idioma. Los inmigrantes que no son ciudadanos también tienen tres o cuatro veces más posibles de que no tener seguro que los ciudadanos y que tienen y enfrentar barreras de tener cobertura de salud aunque sean elegibles. Los inmigrantes que no son inmigrantes tienen menos posibilidad de tener otras fuentes de atención. Y en años recientes, la comunidad inmigrante ha estado también, ha sido atacada por los políticos con el miedo a la deportación y también cuando están muy enfermos, los inmigrantes no tienen miedo de acceder a la atención médica. Se penaliza también a los, se castigan a los inmigrantes por buscar servicios públicos y también incluyen acceder a servicios de salud preventivos y críticos. Y esa los hace vulnerables a COVID y también persiste hoy y también ha realmente socavado otros esfuerzos de salud públicas. Sí, por favor, un poco más despacio, gracias. Las políticas federales han facilitado y también ha hecho más difícil el cuidado de salud en el contexto de COVID. Al principio se expandió acceso a las pruebas y tratamientos de COVID para poblaciones sin seguro médico independientemente de su estatus migratorio. Algunos estados ofrecieron Medicaid para la prueba y tratamiento de COVID-19, pero algunos de esos programas se abrieron y algunos no expandieron el cubrimiento. Entonces, la preocupación sobre el costo continúa y también sabemos que también existe también la preocupación por inmigración porque no hay una prohibición de exigencia de cumplimiento de las leyes migratorias en las instalaciones de salud. Quería también señalar esto porque ya estamos enfrentando barreras significativas y ahora estamos, se está terminando la expansión del cubrimiento de salud. Eso significa que en Medicaid, eso significa que muchos inmigrantes que estaban inscritos van a ser expulsados de Medicaid y va a tener barreras para volver a matricularse debido a las barreras también de lingüísticas y también la confusión. Quería realmente señalarlo para todos porque eso va a tener impacto para que la gente pueda tener acceso a la atención. Entonces, vamos a cambiar un poquito de tema para hablar de prácticas en tratamiento y prevención. Quería hacer una pausa para ver si hay preguntas o algunos temas que han surgido. No he visto todavía preguntas, entonces creo que estamos bien por ahora. Gracias, doctora. Muy bien, entonces voy a hablar qué tenemos en nuestro arsenal en este momento en términos de prevención y tratamiento de COVID-19. Y espero que así también abordar algunas de las preguntas que pueden surgir con el cambio de recomendaciones y entonces tenemos vacunas. Todavía tenemos mascarillas, pruebas, aislamiento y tratamiento. Esos son todos clave para la prevención de COVID-19. COVID-19, la vacunación reduce el riesgo de hospitalización y también los síntomas por lo menos 95%. Y lo que sabemos es que la mayoría de las personas que fueron hospitalizadas no tenían récord de haber sido vacunados. Entonces, es muy importante para prevenir la hospitalización el que las personas estén vacunadas. Ese es un recordatorio. Todas las personas mayores de seis meses son elegibles para recibir la vacuna de COVID y está cubierta por la mayoría de seguros médicos y también los programas estatales cobren el costo para las personas sin seguro médico. Todas las personas más de cinco años deben recibir por lo menos una dosis de la vacuna de COVID actualizada. Y la última vez que se actualizó fue en el otoño de 2023. Las recomendaciones son un poco diferentes si alguien nunca ha sido vacunado antes o si ha sido vacunado. Para cualquier persona que nunca ha sido vacunada, se consideran actualizados si tienen por lo menos una dosis de Pfizer o Moderna. O dos dosis de la de la de la Novarax actualizada. Si ya han sido vacunados antes, todavía necesitan una dosis actualizada de bien sea Pfizer o Moderna. Y debe ser administrada dos meses después de la última dosis. Quería agregar que las personas inmunodeprimidas pueden recibir un refuerzo adicional y hay una información maravillosa en la página web de CDC en cuanto a las personas inmunodeprimidas y cuáles son las recomendaciones en cuanto a los refuerzos para esas personas. Pero sepan que tal vez se requieran vacunas adicionales, dosis adicionales. Las recomendaciones para los niños varían por la edad. Entonces las he dividido de seis meses a cuatro años, de cinco a once años y los mayores de doce años. Entonces no voy a ir a explicar cada categoría, pero solo decir que depende de la edad. Y también esto es para completar la serie, ¿verdad? En este momento solamente se recomiendan los refuerzos para los mayores de cinco años. Una pregunta común que recibo es que acabo de tener COVID-19, ¿está bien si me vacuno? Si alguien, las personas pueden ser vacunadas incluso diez días después de haber tenido COVID-19, si se encuentra bien. Sin embargo, se puede esperar hasta tres meses después de la infección porque las posibilidades de reinfectarse durante los primeros tres meses son mucho más bajas. Y habiendo decidido eso, yo recomiendo a los pacientes, alguien que tenga un riesgo severo de infección o tengan personas en sus seres queridos, también a riesgo no van a querer esperar todo ese tiempo. Depende de cómo es la transmisión en la comunidad, la mayoría de las comunidades en este momento están viendo tasas disminuidas de infección. Tuvieron el pico en diciembre y en enero y es importante seguir cuáles son las tendencias en su comunidad para saber cuándo es el mejor momento para obtener la dosis actualizada de COVID-19, de la vacuna de COVID-19. Y un último punto sobre esto es que COVID-19 es el tipo de virus que a pesar de ustedes pueden haber tenido una vez, pueden enfermarse varias veces. La infección como tal no previene ser reinfectada en el futuro. Esa es la razón por la cual las vacunas son tan importantes en el contexto de COVID-19. También sabemos que las mascarillas respiratorias son muy efectivas para prevenir la transmisión de COVID-19. A mí me gusta esta gráfica porque muestra la diferencia y sabemos que incluso las mascarillas de tela ofrecen alguna protección. La mayoría de la protección vienen de la respiración como las N95, KN95 y las mascarillas quirúrgicas también son efectivas para prevenir COVID-19. Entonces, lo que los investigadores han encontrado es que el uso universal de mascarillas y la ventilación evitó la mayoría de las transmisiones de COVID-19 en el entorno hospitalario. Y eso vino de un estudio que fue publicado en enero en enfermedades infecciosas y se hizo también pruebas genéticas, también con los récords médicos y también el seguimiento de rastreo de contractos para hacer un mapeo de cómo se esparcía en el hospital COVID-19. Entonces, teniendo la ventilación con el uso de mascarillas, fueron bastante, fueron muy buenas para prevenir las transmisiones. En los pacientes que ya tenían los COVID-19, el uso de equipo protectivo especial virtualmente eliminó la transmisión entre los trabajadores. Entonces, sabemos que hacer las pruebas en los hospitales para identificar quién puede ser asintomático, pero puede ser infectado con COVID y aislarlo y usar también equipo protectivo y tener equipo de ventilación son esenciales para prevenir la difusión de COVID-19 en nuestras instalaciones de salud. Y cuando miramos a las pruebas, tenemos dos opciones en cuanto a COVID-19, tenemos el PCR y tenemos el antígeno rápido. Las pruebas PCR toman materiales genéticos y es el considerado la prueba de oro porque las sensibilidades son los 100%. La desventaja es que pueden tomar uno o tres días para procesar y para obtener los resultados y por el trabajo de laboratorio que se requiere. La desventaja es que pueden detectar el virus antes de que empiecen los síntomas. En los síntomas tendemos a usar la prueba antígena rápida y estamos, y miren las proteínas en la superficie, no son tan buenas para detectar las proteínas como el PCR. Y tienden a ser más activo cuando las personas son más infecciosas, cuando ya empiezan los síntomas y hay un pique, lo más grave en cuanto a su nivel infeccioso. Se pueden hacer en 15 a 30 minutos en las oficinas o en los entornos comunitarios. Lo clave es repetirlo y voy a hablar de eso más tarde. Entonces, si hay alguien, cuando alguien está expuesto a COVID, puede haber un periodo de incubación que puede durar de entre horas a días y después los síntomas iniciales pueden tener un pico. Cuando hay un pico, es el mejor momento para hacer la prueba para que sea más certera. Entonces, lo que recomendamos es que si alguien tiene síntomas, deben hacerse una prueba. Incluso si es negativa, deben repetirla de uno a tres días, por lo menos 48 horas para descartar el COVID-19. Si alguien fue expuesto a COVID-19 y tal vez no ha tenido síntomas, deberían probarse como dos días, con una distancia de dos días, por lo menos tres meses, tres veces para antes de excluir, de descartar que han tenido COVID-19. Tenemos tratamiento disponible y lo que sabemos es que los tratamientos no se utilizan lo suficiente actualmente y algunos de nuestros pacientes de geriatría no están haciendo los tratamientos para COVID-19. Hay muy buena evidencia que los tratamientos antivirales para las personas con síntomas de leves a moderadas o que tienen riesgo de desarrollar síntomas severos, reduce su posibilidad de muerte de COVID-19 o de terminan en el hospital. Entonces, Paxlovid y Molnupiravir están disponibles en formato de pastilla por receta médica. Remdesivir es que siendo una infusión que normalmente requiere que se reciba en un centro de salud, en un hospital. Los agentes preferidos son Paxlovid y Resdevir, Remdesivir, pero como Paxlovid interactúa con muchos medicamentos, algunos pacientes necesitan recibir Molnupiravir, Molnupiravir, si tienen medicamentos que interactúa, toman medicamentos que interactúa con Paxlovid. Estos medicamentos son más efectivos si se toman a los cinco días, durante los primeros cinco días de que se presentan los síntomas y entonces el reto es que los pacientes puedan entrar en conectarse con su proveedor de salud en cinco días, se les diagnostique a tiempo para que puedan empezar el tratamiento. Pero sí sabemos que el medicamento puede reducir en un 75% el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte en un 60%, entonces es súper importante. El tratamiento está disponible para los niños de 12 a 17 años de edad y en este momento solo para niños que están en el mayor riesgo. Y es posiblemente es muy difícil leerlo, pero habla cómo evaluamos y quién podría beneficiarse más del tratamiento y estamos pensando en cualquier persona que tenga más de 65 años de edad, cuyo sistema inmunitario esté debilitado o tenga otros problemas médicos siempre y cuando se tome el medicamento o siempre y cuando se diagnostique a los cinco días antes de los, en los primeros cinco días que empiezan los síntomas son elegibles para recibir medicamento o tratamiento. Ha habido mucha discusión recientemente en los cambios que se hicieron a las directrices de aislamiento por parte del CDC a principios de este año. Los directrices de aislamiento se ampliaron para incluir los enfermedades o virus respiratorios en general porque ya cada vez es más difícil entender si alguien tiene COVID o la influenza porque algunos de, por algunos de los retos que ya les comenté de estos pruebas rápidas que se tienen tres veces. Entonces la recomendación actualmente ahorita es que se cubra en general las enfermedades respiratorias virales y ya no se pide que se tenga un aislamiento de cinco días después de una prueba positiva de COVID. Lo que se recomienda es que se aísle la persona hasta que mejore los síntomas y hasta que la persona ya no tenga fiebre, después de 24 horas sin fiebre, sin tomar medicamento como ibuprofeno o Tylenol para tratar la fiebre. Y la recomendación es que usen cubrebocas cuando las personas que tienen una infección activa de COVID estén con otras personas, ¿no? Y hay que usar el cubrebocas cinco días después de haberse tenido una prueba positiva para evitar el contagio. Entonces, en términos de quién, a quién consideramos personas de alto riesgo, la lista es bastante larga como pueden ver. A la izquierda cubre a los niños con mayores riesgos, ¿no? Son niños que tienen asma, fibrosis quística, alguna enfermedad pulmonar crónica, trastornos neurológicos como convulsiones, niños que tienen enfermedad cardiovascular, que son prematuros y niños que tienen otras condiciones que debilitan su sistema inmunitario o que tienen obesidad y diabetes. Para los adultos, la lista es más larga para condiciones que hacen que una persona tenga un mayor riesgo de hospitalar, de entrar al hospital o de morir por COVID. Si pueden, si es que contraen el COVID-19, sabemos que cualquier persona que tenga problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, con el hígado, con los riñones, diabetes, cáncer, o que tengan el sistema inmunitario debilitado por algún trasplante o tratamiento crónico, personas con demencia, enfermedades mentales, obesidad, todas estas personas se les consideran de alto riesgo. Y voy a decir que el embarazo se considera una condición de alto riesgo también. Pero incluso fuera de cualquiera de estas condiciones, cualquier persona que no esté vacunada, que nunca haya estado vacunada realmente, está en un riesgo alto de una enfermedad, una infección severa de COVID-19, especialmente si nunca lo han tenido antes. Entonces, ahí es donde veo que las hospitalizadas, a las personas que se enferman más, son las que nunca sean, las que no están vacunadas. Y ahora quiero terminar esta conversación hablando de cómo se ve la atención de COVID-19 basada en el estatus de inmigración. Y entonces, los centros de salud pueden desempeñar un papel fundamental en mitigar los daños causados por las políticas de inmigración, adoptando un modelo de atención informado por el estatus de inmigración. Y este es un concepto propuesto por el doctor Al-Tafzadi y sus colegas en California, que han realmente trabajado con la atención informada en el trauma. Y el servicio informado en el trauma incluye unos principios de seguridad, confiabilidad, transparencia, apoyo de compañeros o pares, colaboración, habitualidad, empoderamiento y una competencia cultural y humildad a través de todos los agencias, programas y proveedores. Además de estos principios centrales de la atención central en el trauma, que son tan importantes para las personas y las poblaciones que están expuestas al trauma, se incluyen servicios lingüísticos apropiados, vías para hacer referencias bastante bien establecidas, especialmente para los pacientes indocumentados, proveedores de servicios de salud que son cultural y estructuralmente competentes, que puedan discutir ciertos temas sin generar miedo, políticas institucionales que protegen la seguridad física y psicológica de los inmigrantes. Eso quiere decir evitar y documentar el estatus inmigratorio de los pacientes en los registros médicos y establecer asociaciones médico-legales para establecer que el estatus inmigratorio es un determinante de salud importante. Me gusta pensar en la atención centrada en el estatus inmigratorio y cómo damos un mensaje sobre COVID-19 y cómo seguimos tratando el COVID-19. Y entonces creo que es especialmente importante porque sabemos que la intención de vacunarse es mayor o más alta en las familias de inmigrantes, pero los que efectivamente se vacunan es menos. Entonces hay una disparidad en vacunación en las comunidades inmigrantes y no es sorprendente porque enfrentan tantas barreras para poderse vacunar al día de hoy. Me gusta la figura de la izquierda porque describe el camino que uno tiene que recorrer para recibir una vacuna y detalla los factores que pueden influir en la toma de decisiones de las personas para ponerse una vacuna. Influencias sociales, valores culturales, creencias religiosas, entendimiento de los hechos, pero también marca todos los pasos que las personas tienen que dar como tomar tiempo del trabajo, a ver quién les cuida a los niños, saber cómo llegar a una clínica y luego el tema de la confianza de esa clínica. Todas estas consideraciones que una persona tiene que tomar cuando toma la decisión de vacunarse. Y entonces seguimos enfrentando las mismas barreras que ya les había dicho en torno a los temas relacionados con la inmigración. Y entonces es importante a la hora de pensar en actividades de alcance para la vacunación o educación de pacientes que realmente abordemos las preocupaciones, las inquietudes que tienen que ver con la confidencialidad, con compartir información sobre las direcciones, los domicilios de las personas, condiciones de salud y demás. Lo más que podamos evitar, recolectar y pedir información personal en las campañas de vacunación pública y los operativos de alcance pueden hacerse a través de trabajadores o promotores comunitarios o organizaciones que sean conocidas en la comunidad y que tengan una confianza con la comunidad y que pueden hablar de las inquietudes que tenga la comunidad. Entonces vamos a poder empezar a abordar estas disparidades que estamos viendo. Entonces aquí hay un artículo que muestra algunas estrategias que se pueden adoptar para promover la equidad en la aceptación de la vacuna de COVID-19 entre la población de inmigrantes. Y algunas de las estrategias es tener campañas de alcance y educación multilingües lideradas por líderes y organizaciones de la comunidad en las que la comunidad tenga confianza. Proveer clínicas de vacunación gratuitas y accesibles con horarios y ubicaciones flexibles. La importancia de garantizar la confidencialidad y hacer la menor cantidad de preguntas posible, recolectar la menor cantidad de información posible para abordar este, atender el miedo de los inmigrantes y utilizar el poder de los trabajadores, de los promotores de salud y las unidades móviles de vacunación para llegar a nuestras poblaciones que están más estructuralmente marginadas. Y bajo el, en el departamento de, en el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional sigue diciendo que la gente tendría que poder tener acceso a las vacunas de COVID-19 sin importar su estatus inmigratorio. Y ese sigue siendo el mensaje del gobierno federal. Pero se necesita que ellos saquen parte de su trabajo en campo para que esto sea una realidad. Y quiero resaltar diferentes recursos. Yo pienso, recursos que han sido maravillosos para dar mensajes a la comunidad. Entonces, el Centro Nacional para Salud y los Trabajadores Agrícolas tienen materiales de educación ecotipo sobre COVID-19. Y aquí, estos son algunos ejemplos de los materiales que se han distribuido. Si tenemos una pregunta, sí, doctora, sí. La pregunta dice, ¿cuál es la variante actual? Y dos preguntas. Y si la nueva pregunta que salió será una pregunta anual. Esa es una excelente pregunta. En cuanto a la pregunta anual, hasta el momento, no ha sido aún la recomendación oficial. Pero no me sorprende si así es. Todavía estamos viendo variante de Omicron. Y lo que sabemos es que las vacunas más actualizadas tienen buena cobertura para las variantes Omicron. Pero, como saben, como evoluciones expande el virus, va a haber nuevas variantes y va a haber la necesidad de nuevas vacunas. No sabemos si va a ser la recomendación hacia adelante. Lo que han mostrado los estudios es que para la mayoría de la gente la protección realmente se disminuye de manera significativa seis meses de recibir la última vacuna. Allí es cuando muchos expertos han recomendado continuar con los refuerzos porque la protección disminuye seis meses después de tener la vacuna. Gracias. La siguiente no es una pregunta, sino una declaración que algunas personas hablan de los efectos secundarios y por eso no quieren vacunarse. Yo me pregunto si usted puede comentar algo al respecto. Sí, yo pienso que es realmente muy importante cuando tengamos conversaciones con los pacientes, entender cuáles son sus preocupaciones. Para algunas personas pueden ser los efectos secundarios. Yo tuve algunos pacientes que dicen, yo no quiero tener hoy porque tengo que ir al trabajo. Me preferiría venir otro día. Entonces es cuestión de retardarla o estar tan preocupado de los efectos secundarios que no quieren la vacuna. Ahí es muy importante entender cuáles son las preocupaciones. Y si se basa en hechos y la información que tenemos o si se basa en desinformación de las preocupaciones sobre la vacuna. Gracias. Y pienso que es un punto muy importante que hay que hablar a sus pacientes y entender de dónde vienen sus preocupaciones para tratar de estar en la misma página. Gracias. Gracias. Están buscando también, están buscando un lenguaje de cómo responder esas preguntas. Es un excelente sitio al que acudir, al igual que para en búsqueda de folletos y también pósters. Sí, yo puedo decir algo sobre eso. Nuestro centro de COVID tiene recursos que apoyan los centros de salud y comunitarios, especialmente los que trabajan con la comunidad migrante o inmigrante. Entonces, revísenlo. Gracias. Y esto es más en términos de las preguntas frecuentes que se pueden encontrar en el centro. Sí, sí, sí. Esta es. Ya llevamos cuatro años y todavía recibimos muchas preguntas alrededor de COVID-19. Entonces, estas preguntas frecuentes tienen muy buenas. Y también un archivo, revisen un montón de información ahí. Gracias. Y yo también quería reconocer que necesitamos una fuerza de trabajo diversa y culturalmente concordante en el contexto de los inmigrantes latinos. Los médicos hacen 19% de la población, pero solamente son el 7% de los médicos. Y yo siento que yo puedo hablar sobre eso a nivel personal. Es muy importante poder conectarse con los pacientes en el idioma en el que ellos se sienten más cómodos. Lo que significa para ellos que están representados culturalmente e entendidos de una diferente manera. Yo entiendo fácilmente el poder de eso, pero es muy importante también pensar en la representación dentro de nuestros trabajadores de salud. Yo quiero, voy a volver a esto, pero quería también señalar que hay diferentes recursos y voy a poner los enlaces en el chat. El tratamiento que tiene también acceso a recursos, incluso de los cuales, para las personas que no tienen seguro médico, el tratamiento de HHS.gov. Y también, y es importante para las personas que no tienen seguro médico y que no podrían obtener ese tratamiento si no fuera por eso. Entonces, voy a compartirlo. Claro, por supuesto, pueden seguir a MSN en nuestras plataformas de redes sociales y tener actualizaciones desde el campo. Y también pueden acompañarnos en otro seminario virtual como hoy. Creo que tenemos ahora un tiempo para preguntas. Sí, un comentario que alguien puso que he oído a doctores entre los latinos que dicen que las vacunas tienen efectos secundarios. Entonces, en las noticias, no, no hay que negar que las vacunas tienen efectos secundarios. Todas las vacunas tienen y algunas pueden ser serios con todo tratamiento. Es realmente un equilibrio entre los riesgos y los beneficios. Y entonces, por eso creo que es tan importante pensar en el paciente individual. ¿Cuál es su ambiente de trabajo? ¿Qué tipo de riesgo de exposición a COVID-19 tiene? ¿Qué tipo de enfermedades crónicas tiene que la ponen a riesgo más alto de COVID severo? ¿Quiénes están en su casa? Hay personas que están tratando de proteger. Y lo que puedo decir es que también hay desinformación en cuanto a los riesgos potenciales. Y algunos de esos vienen de médicos en redes sociales y en las noticias. Entonces, pienso que no se puede negar que la confianza ha disminuido en CDC o en las organizaciones oficiales. Y allí es donde las relaciones personales, establecer también confianza con los proveedores es clave para abordar las preocupaciones de los pacientes. Gracias. Llegó una pregunta. ¿Cuáles son las buenas maneras de animar a los niños a que se vacunen si los padres no están en las poblaciones inmigrantes? Sí, esa es una pregunta. ¿Cómo tener a los padres de los niños a que se vacunen, verdad? Sí, claro. Afortunadamente, lo que hemos visto es que los niños tienen menor riesgo de tener COVID-19 severo. En tanto a ser hospitalizados o tener consecuencias severas. Sin embargo, están en ámbitos como las escuelas, donde tienen mucha exposición a COVID. Y una de las razones por las cuales tienen que vacunarse, que me parece que es la más fuerte, es la preocupación de COVID persistente o las consecuencias a largo plazo de COVID. Muchas personas sufren síntomas meses después de la infección inicial y todavía hay mucha investigación en el campo tratando de contestar quién está más riesgo. Pero yo pienso que eso es algo que me parece que es una razón fuerte para aconsejar a las familias. Que estamos apenas empezando a entender cuáles son las consecuencias de tener un COVID-19 prolongado. Y lo que sabemos es que es muy seguro, la vacuna es muy segura para los niños de la vacuna de COVID-19. Hay muy pocos efectos secundarios serios. Y eso vuelve a la idea de hacer un equilibrio entre los riesgos y los beneficios para cada familia. Educarlos y también con las preguntas y darle recursos para que puedan también leer. Entre más podemos darle recursos con información que sea confiable. Yo pienso que es importante para organizaciones como MCNN y por supuesto educar a la población sobre estas preocupas para darles la información correcta, ¿verdad? Muy bien, no veo más preguntas. Entonces con eso te voy a dar unas palabras finales y también un recordatorio para que puedan, para que hagan la evaluación. Voy a mandar un seguimiento para que puedan tener el certificado y voy a mandar después un recordatorio incluyendo un PDF de la presentación en inglés y en español y todos los enlaces en el PDF son activos. Entonces todos los enlaces que vieron van a estar incluidos en el PDF. Muy bien, no veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien más del personal tiene alguna pregunta, doctora. Sí, veo una pregunta sobre los requisitos de las escuelas en torno a las vacunas de COVID-19. Y creo que probablemente eso es diferente, eso es diferente de en cada estado y condado en términos de cuáles son los requerimientos de la vacuna de COVID-19 para inscribir a los niños en la escuela. No estoy segura, creo que eso puede variar. Sí, eso es algo que tendrían que consultar ustedes con su distrito escolar para ver cuáles son los requisitos específicos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muy bien, entonces vamos a terminar unos minutos antes. Doctora Díaz, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y quiero agradecer a nuestras intérpretes por su maravilloso trabajo. Y como les digo, les voy a mandar un correo de seguimiento más tarde hoy. Y si tienen alguna otra pregunta que quieren que se les respondan y se les ocurre o se les ocurran más tarde, mándenmelas y se las voy a mandar yo a la doctora Díaz. Y les damos después respuestas después. Gracias a todos. Gracias, doctora Díaz. A las intérpretes, que tengan buen día. Y ya van a escuchar de mí más tarde. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.